¡Listo! La libertad Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Que todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Gracias Jesús, mi Jesús Con alegría lanzamos hoy Los redimidos cantamos de tu amor Has sido bueno, has sido fiel Con alegría declararemos tu verdad Nos da libertad Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Que todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Gracias Jesús, mi Jesús Con manos alzadas en alabanza Cristo tú eres mi esperanza Venciste a la muerte, abriste el camino Cristo me diste un nuevo destino Con manos alzadas en alabanza Cristo tú eres mi esperanza Venciste a la muerte, abriste el camino Cristo me diste un nuevo destino Gracias Jesús, mi Jesús Ahora ustedes Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús Mi Jesús Mi Jesús Que todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Que todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Gracias Jesús Gracias Jesús Mi Jesús Gracias.